Lo que estamos hablando es una gran noticia, se tardaron en darnosla porque me imagino que a raíz del vive latino ya platicaron en que se podía hacer esto en que no podían quedarse festejos los 30 años en un festival nada más Exacto, precisamente lo que encontramos es dentro de todo es una gran respuesta de la banda que también la habíamos de otra manera sentido cotidianamente cuando nos encontrábamos en la calle en los distintos toquines en nuestros proyectos también en los que andábamos siempre había como ese feedback de toda la gente, de otra manera que ha estado presente ahí el vive latino fue como una expresión así muy muy completa de todo este cariño, de todo este apoyo de todas estas manifestaciones también igual de toda la banda que también quería de otra manera seguir en ese camino con nosotros y lo vimos, lo evaluamos y más que nada yo creo que esta es una oportunidad de agradecer a toda la gente de una manera concreta como nosotros lo sabemos hacer que es a través de nuestra música, a través de nuestras presentaciones a través también ahorita con esta oportunidad que tenemos de dar muchas cosas que también en su momento hubiéramos querido también concretar pero pues al final de cuentas este es el momento entonces en ese sitio pues son los contenidos también visuales, la música que tenemos desde cuando ahí, que no hemos grabado, que este es como otro proceso, digamos otra etapa pero más que nada incluso también mucho del material que nosotros quisimos seguir tocando el disco, el último, el circular colectivo, pues lo tocamos por muy poco entonces esta es una oportunidad para poder tocar estas rolas que nos encantan que también para nosotros nos sentimos tremendamente identificados con ciertos temas con cierta musicalidad, con cierta lírica que hay y nosotros si queremos darle continuidad es que también el circular colectivo ya venía el grupo con esta crisis interna probablemente se fuera o no, porque nunca lo captamos pero ya después de cuando se dio la ruptura o la pausa yo bromeaba en una de las notas que escribía del concierto del vídeo latino para colaseando a Tintán, digo pues avítense las rolas antes de que empiecen los francasos pero era que en el escenario se vean muy unidos finalmente, o sea juntos pero Rocco, tú hablaste ya con Sax, Sax habló ya contigo y hay una empatía para poder seguir trabajando y probablemente creando juntos claro, mira, lo que pasa es que además aquí lo que hay que entender muy claramente que además es bien interesante Chavalo porque tú eres el único que tienes una visión tan cercana, ¿me entiendes? de todo lo que nuestros procesos más allá de como grupo porque como bien dices, pues la verdad todo lo que nosotros hemos manejado hacia afuera de hecho eso es una de las cosas que a mí personalmente digamos más como que me movió emocionalmente, ¿no? es de que durante todo este tiempo nosotros la verdad todo lo que es mi vida personal, ¿no? y todo lo que es mi cuestión personal, mi vida más allá de como, de lo que mostramos como músicos uy hermano, o sea, si hubiéramos querido balconear cosas desde el principio a mí mi vida personal es mía entonces nadie más necesita saber nada y nunca lo he hecho, ¿no? y hasta ahorita nunca lo he hecho, ¿no? a pesar de que hubiera diferentes posibilidades de que sucediera entonces ahorita una de las cosas que yo siento muy fuerte muy agradecido como dice Pato es la gratitud también de tener una madurez, ¿me entiendes? una madurez más allá de que siempre va a haber de ser malentendido, siempre va a haber posiciones distintas inclusive podemos no estar de acuerdo, ¿me entiendes? en cosas, porque también no es la onda ideal de que ahora ya vamos a volver a ser amigos de toda la vida como siempre, ¿no? lo que es importante ahorita es un respeto que es la base de cualquier relación y también lo que es muy importante es honrar ahora sí que colectivamente todos un trabajo que hicimos entre todos un trabajo de 30 años, musical que inclusive ya nos rebasa a nosotros mismos es un trabajo musical que ya es parte de la historia de la música popular mexicana parte de la historia de la música contemporánea latinoamericana y que yo creo que eso, desde mi punto personal y directo eso es lo que estamos honrando una visión también de madurez digo, 30 años, ¿no? de estar tocando juntos, pues ya es difícil seguir actuando como adolescentes, ¿verdad? porque digo, después de 30 años nada más de tocar juntos hay regresiones, ¿eh? yo sé, eso que lo digo después de 30 años de tocar juntos pues digo, es una... nada más de tocar o sea, ya si tienes 30 años ya eres un adulto claro entonces, esa es la visión, ¿no? la visión aquí es de una conciencia total de una madurez de que lo que estamos honrando es un trabajo colectivo que entre todos generamos y que ni siquiera es nuestro nada más que es de toda la gente y por eso exactamente es esta gira y este disco es una manera de entregar es como una carta de gratitud y de amor hacia el público y hacia la gente que nos ha apoyado durante todos estos 30 años y a los que les... nuestra música es tan nuestra como de ellos, ¿no? entonces, esta gira y este disco de celebración de 30 años por eso hablamos de un cierre de ciclo porque aquí no estamos nosotros...